Hola, ¿cómo estás? Yo soy Julieta y no había subido videos más seguido como antes porque no me sentía muy bien o por lo menos no al 100%. Andaba así en modo sad gear, pero no tipo única y detergente, sino que es verdad, a veces me dan mis etapas sad, mis etapas depresivas, pero bueno, es algo con lo que toda mi vida prácticamente he tenido que lidiar y es un proceso en el cual poco a poco se sigue en la lucha. Así que mientras estaba en eso, se me ocurrió hacer este video que como ves en el título, hoy te mostraré películas románticas para llorar hasta que te quedes dormido o hasta que no te salgan más lágrimas o probablemente hasta que te duela la cabeza. Que de todo esto a mí me sucede lo último. Y pues seamos honestos, ¿no te pasa que cuando estás así bien sad quieres ver cosas que te pongan más sad, más triste? Porque es como todo, estás feliz y quieres ver cosas positivas, te sientes inquieto y quieres ver películas de aventuras o de comedia, pues aquí es igual. Así que te mostraré hoy algunas de mis películas favoritas cuando se trata de echarme una lloradita. Y aclaro que no necesariamente es porque estas películas su final sea el que termina mal o que pase algo muy triste, no. No necesariamente su final es el rompecorazones. Puede ser cualquier escena o en sí la trama de la película. Así que este video no es un spoiler. Es decir, no necesariamente todas terminan mal. Otro punto es que aunque a mí me gustan esas películas, yo sé que no son perfectas. Si vamos a analizarlas objetivamente, tipo reseñas o a criticarlas, eso será para otro video. Hoy vamos a ser convenientemente subjetivos y en modo relax porque lo que queremos es una película que nos haga llorar. Y si cumple con eso, pues bienvenida sea. Así que ya sin más bla bla bla, comencemos con el video. Número 5. Verano del 85. Verano del 85 es una película francesa estrenada el año pasado. Esta me la vi en internet, la puedes ver online y es tremenda o por lo menos para mí lo fue. Lloré a moco tendido. La historia sigue a Alex, un chico que está pasando sus vacaciones en la playa. A él le gusta en sus ratos libres navegar en su velero, pero un día sufre un accidente y casi muere ahogado, a no ser por David, un chico de su edad que lo ayuda en esta situación. Después de eso, los dos chicos empiezan a pasar mucho tiempo juntos y a volverse más que buenos amigos, entrando en una relación intensa y caótica. Sin embargo, un suceso podría cambiar todo para siempre cuando los dos chicos hacen un pacto como juramento de por vida. Esta película es muy bonita, visualmente espectacular porque está ambientada en los 80s y todo se siente como muy real y también el soundtrack es espectacular. Un juego serio es una película del 2016 situada en Estocolmo, donde un joven periodista de nombre Arbit y la hija de un pintor de nombre Lidia se enamoran a primera vista. Pero por la situación de la época en principios del siglo XX, sin mucho dinero ni estabilidad económica, deciden separarse y cada uno por su parte se casa con otras personas. Años después, infelices y vacíos en sus nuevas vidas, la pareja se reencuentra y surge de nuevo todo ese amor y la pasión. Sin embargo, todo esto podría llevar graves consecuencias en sus vidas. Me gustó mucho esta película y su historia, la música, la escenografía y la época, siento que todo eso sacudió mi corazón. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal, es gratis y así me motivas más a seguir haciendo esto que me gusta y también le puedes echar un vistazo a mis anteriores videos, que algunos están bastante cool. Pero bueno, ahora sí, después de la publicidad, sigamos. Número 3. Expiación, deseo y pecado. Esta probablemente es la película más conocida del top, pero no podía dejarla por fuera porque es una grandiosa película, que estoy segura que dejará huella en ti. Aparte que también en el elenco tiene uno de mis actores y crushes de todos los tiempos, James McAvoy. Expiación, deseo y pecado es la fina representación del cómo un testimonio o acusación puede cambiarle la vida a muchas personas para siempre. Y esto precisamente es lo que hace Bryony, una niña de 13 años, la cual molesta y algo confundida con el novio de su hermana, decide acusarlo de un crimen que éste no ha cometido, enviándolo a prisión y posteriormente a combatir en la guerra, cambiando irremediablemente para siempre su vida. Esta película la podría describir en una palabra y sería desgarradora. Número 2. Mario. Esta película la pensé un rato sobre si sí la incluía en este top porque aunque tiene una historia algo simple, a mí me gustó y me hizo llorar como si no hubiera un mañana. También es una película que considero te puede dejar una buena reflexión de vida. Mario es un joven jugador de fútbol, el cual empieza a sentir una gran atracción por uno de sus compañeros de cancha, de nombre León. Para su suerte, León también comparte estos sentimientos hacia él y así juntos empiezan una relación amorosa fuera de la cancha, algo a escondidas por su condición de jugadores, pues esta relación sería una amenaza en su carrera como futbolistas para entrar a la Premier League. Todo parece ir muy bien en la vida de Mario hasta que éste se ve en una encrucijada entre el amor y su carrera, con lo cual deberá tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Número 1. The Reader. El lector, o también conocida como Una pasión secreta, aunque no me gusta mucho este nombre, es una película del 2008 protagonizada por Kay Whistler y David Cross. La historia nos traslada a la Alemania de la posguerra en las fechas del holocausto, donde Michael, un joven estudiante, es ayudado por Hannah, una mujer mucho mayor que él, cuando éste se encontraba enfermo en la calle. Ella lo lleva a su casa y lo atiende y desde ese momento comienzan un intenso romance, algo en secreto. Michael descubre que a Hannah le encanta que le lean libros y su relación empieza a madurar, pero Hannah es ascendida de puesto y decide mudarse sin decirle nada a Michael, dejándolo solo y devastado. Ocho años después, Michael por fin la encontrará, pero no de la mejor manera, pues ahora Hannah ha cambiado y esconde un terrible secreto. Podría decir que esta es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Simplemente es muy interesante la historia. También estuvo nominada a muchos premios Oscar, entre esos, Kay Whistler ganó a Mejor Actriz y simplemente su historia te arrugará el corazón. Y ahora algunas menciones honoríficas de otras películas que también irían con el tema de este video.